¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del informativo de Mogán en la que les invitamos a repasar como siempre toda la actualidad que nos ha dejado esta jornada. Hoy es 29 de junio, comenzamos con el pleno de sesión ordinaria que se sucedía en el ayuntamiento de Mogán y en el que se aprobaban diversos asuntos como la moción presentada tanto por el partido SIUCA como por el partido socialista en el que declaraban de forma institucional la determinación del género y la despatologización de la transexualidad y con ella se respaldaba a los colectivos LGTBI con una propuesta de ley autonómica de igualdad social y no discriminación. Por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales que se presentaba al gobierno autonómico y que se encuentra en este momento sobre la mesa de trabajo con la administración como borrador del anteproyecto que debe ser aprobado por justicia social. Igualdad entre hombres y mujeres y porque se le reconozca su derecho. En este año 2018, dedicado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales a la liberación trans a instancias del colectivo Gama de Canarias, el activismo alza la voz por las personas trans, más aún por las y los menores trans y las personas migrantes trans, sin derecho al cambio registral de su nombre y sexo por una ley estatal que no reconoce su derecho. También a quienes no encajan en los protocolos que exige la ley de 2007. Los dos años de hormonación obligatoria, la validación de psiquiatría, la imposición de un modelo de ser hombre o ser mujer, la limitación de identidades. Pero Canarias tiene también tareas pendientes. Esta comunidad aprobó en 2014 la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Una ley que ha permitido un avance notable, que ha facilitado la inclusión de niños y niñas y jóvenes trans en los centros educativos y la sensibilización de las administraciones. Pero que pronto ha quedado latente que es una ley desfasada e incompleta, de ahí que ya se esté trabajando en una nueva propuesta de ley. También se presentó el programa de fiestas del Carmen 2018, una edición que va a celebrarse durante casi todo un mes en el municipio de Mogán. Desde el próximo 6 de julio y hasta el 29 de ese mismo mes se va a poder disfrutar de un programa cargado de actividades tanto religiosas como tradicionales, culturales y festejos para todos los públicos. La alcaldesa señaló que desde el ayuntamiento se ha apostado un año más por un programa y proyecto conjunto que ha contado con el esfuerzo y participación de las parroquias, cofradías, colectivos y vecinos. Hace que todos estos barrios marineros se unan durante otro año más, durante este mes de julio. Y les recordamos que hoy es el último día para recoger los dorsales de la nueva edición de la Traiña Trail que se va a celebrar mañana en el municipio de Mogán. Una carrera nocturna muy importante para este municipio que contará con más de mil participantes y algunas novedades. Este año cuenta con una gran maratón de 42 kilómetros aparte de las otras distancias que se han realizado en ediciones anteriores. Más de mil participantes que saldrán mañana a partir de las 5 de la tarde del Muelle de Arguineguín. Vamos ya con asuntos a nivel autonómico. Ya les informábamos que las cuatro personas que se encontraban detenidas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana por una supuesta violación a una menor se encuentran ahora mismo en libertad sin fianza. Así lo ha decretado la titular de juzgado de instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana que ha decretado en la tarde del jueves a última hora del jueves la puesta en libertad sin fianza, aunque con cargos de los cuatro miembros mayores de edad de la autodenominada la nueva manada. Los cuatro investigados de entre 19 y 24 años pasaron a disposición judicial en la mañana de ese jueves tras prestar declaración a la titular del juzgado que acordó su puesta en libertad a decisión de la magistrada cuando se produce contra el criterio del fiscal que solicitaba el ingreso en prisión provisional de los cuatro investigados acusados de una violación a una menor. Y parece que por fin se despeja la polémica del descuento del 75% para los residentes en Canarias. Hoy mismo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha confirmado que el próximo viernes 6 de julio el Consejo de Ministros aprobará tramitar por urgencia el decreto que permitirá aplicar el 75% de descuento en estos billetes tanto de barco como de avión a la península. Las fuentes del Ministerio de Fomento señalan que de esta forma se busca agilizar su aplicación que había sido introducida por el gobierno anterior mediante una enmienda transaccional a los presupuestos generales del Estado. Parece que ya hay acuerdo entre el gobierno autonómico y también el estatal para poder aplicar cuanto antes ese descuento al 75% para los residentes. Y otro acuerdo también entre ambos gobiernos, el de restituir cuanto antes la sanidad universal. Así lo ha informado el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, que ha participado en el Ministerio de Sanidad en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que Canarias ha mostrado su apoyo a esta medida de restitución de la sanidad universal. En un comunicado se indica que esta reunión se acordaba establecer un calendario de reuniones técnicas para la puesta en marcha de esta iniciativa a la que Canarias ya se ha comprometido a realizar sus aportaciones para poder acceder a todas las personas extranjeras en situación administrativa irregular a la sanidad. Y abrimos otro día más la agenda del deporte porque la Unión Deportiva Las Palmas ha presentado hoy la nueva equipación con la que jugará en segunda división con la segunda equipación además de color verde militar para enfrentarse a esa guerra que supone estar en segunda división. Vamos a escuchar las palabras del presidente. Muy bonitos, han quedado muy bien las equipaciones nuevas, como dije antes. Soy caballero legionario de honor y ese espíritu combatiente que siempre llevo quería que se viese reflejado en esa segunda equipación. Esto va a ser un año muy duro donde vamos a necesitar la ayuda de todos los aficionados y de todos ustedes y conjuntamente con el trabajo que se tiene que hacer desde los jugadores, tener una equipación que también refleje esos valores y ese espíritu combativo que queremos tener esta temporada. No es que no la hayamos tenido en años anteriores, pero este año si cabe hay que tenerla aún más, estando en segunda división, teniendo claro lo complicado que es el ascenso y por lo tanto hay que trabajar muchísimo desde el minuto uno. Están viendo ahora mismo lo que será el reportaje que vamos a emitir después del informativo. En esta ocasión, esta entrega del reportaje ha querido contar con las anécdotas y vivencias de un grupo de mujeres del pueblo de Benegra. Vamos a escuchar algunas de esas anécdotas. ¿Tienes ahora 57 años de edad? No, 59. Aquí no venía, no se iba a la clima, sino a la casa. Y después cuando estaba al malo tenías que ir a la aldea. ¿Y cuando estaba al malo tenías que ir a la aldea? ¿Y caminando? Caminando. ¿Y caminando? Caminando, tenías que ir a la aldea. Y ahora sí, tiempo ya de consultar la previsión meteorológica para mañana. En Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos tendiendo por la tarde a poco nuboso. En el resto de zonas, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos por la tarde por nubosidad de evolución, cuando no se descartan lluvias débiles y ocasionales en zonas del interior y vertiente sudeste. Y en Gran Canaria se espera en el norte intervalos nubosos que tenderán por la tarde a poco nuboso. En el resto, intervalos nubosos con nubes de evolución en zonas de interior y vertiente sur y sudeste, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en horas centrales, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Y la previsión meteorológica para este sábado 30 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 19 grados, máximas de 26 grados. Los cielos estarán totalmente nubosos durante toda la jornada, pero no habrá posibilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Ya saben, ahora les dejamos con el reportaje que esta vez cuenta con la participación de un grupo de mujeres del pueblo de Beneguera. Nosotros volvemos el lunes a las 3 de la tarde, que pasen un buen fin de semana. Y por cierto, ya saben que durante todo este fin de semana podrán disfrutar de ese resumen semanal ofrecido por nuestro compañero Cristian Olivares.